ELEGANTE DETENIDO EN SAN JUAN El afamado trapero Elian Valenzuela, más conocido como Elegante, fue detenido en la noche de ayer en la provincia de San Juan, lugar donde estaba realizando una gira y grabando un nuevo videoclip. Según se pudo constatar, el cantante del momento fue detenido por la policía sanjuanina por generar disturbios en la vía pública. Desde el entorno del músico aseguraron que en realidad lo llevaron preso porque en las afueras del hotel donde residía se había juntado mucha gente y Elegante bajó a sacarse fotos sin tener barbijo. Esto, sumado al alboroto generado, habría valido para los efectivos policiales como un acto que ameritaba aprender al músico quien pasó la noche en la comisaría sexta. Sin embargo, al no revestir mayor gravedad, la policía tuvo que liberar a Elegante en el transcurso de la madrugada. ¿Dónde está toda la gente de San Juan? Estamos acá en la comisaría, lo traen a Elegante por ser famoso y por no tener el barbijo puesto, por salir a sacarse fotos con los fans. A ver todos los fans que fueron todos estos días a la puerta del hotel, a ver si vienen. Por salir a sacarse fotos con ustedes se los llevan. Como se observan en los videos recopilados por MDA Noticias, el artista se encontraba en la provincia de San Juan realizando una serie de presentaciones en diferentes bares y lugares de la mencionada ciudad, cantando los temas más aclamados por el público y además aprovechando su estadía para grabar lo que será un nuevo videoclip que se espera que se publique en un tiempo próximo. Estamos otra vez acá de videoclip, en la provincia de San Juan, cumbia 420 para los negros. Estamos acá en la provincia de San Juan, perro. Acá activando el 490 y el 420, cumbia 420 para los negros. Asimismo la presencia del cantante sin lugar a duda generó un importante revuelo en lo que él mismo consideró algo sorpresivo, ya que no podía salir a la calle ni a comer algo afuera debido a que la gente se le acercaba para pedirle una fotografía. Ahora no puede comer ni una hamburguesa, tranquilo, porque desde que anunciamos el bizarrap ¡Estamos aquí! Fue entonces en la noche de ayer que todo lo que provocó Elegante en San Juan terminó con la presencia policial que decidió llevarlo detenido bajo la carátula de disturbios en la vía pública. Cuando fue liberado, Elegante compartió un video haciendo mención a dicha situación sosteniendo que se filmaba luego de haber estado preso. Unas horas más tarde, el cantante compartió una captura de pantalla de la noticia que se hizo viral de su detención y posteriormente subió una foto con un duro mensaje a la policía sanjuanina en donde sostenía lo siguiente Los mil hijos de San Juan contentos porque detuvieron al Elegante y afuera del hotel robaron una bici Ahí los tenés a los pelotudos pelotudeando en vez de trabajar Altos inútiles Esta historia Elegante la subió acompañada de la canción titulada ¿Quieren bajarme? de Damas Gratis De esta manera, reiteramos, Elegante pasó la noche detenido en San Juan por generar supuestos disturbios en la vía pública y fue liberado en el transcurso de la madrugada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!